Muchas veces, por querer estar en la boca de la tormenta, pero en el sentido de querer mostrarnos ante la sociedad lo que somos, pienso que existe la justicia. Porque si estamos sabiendo algo y lo decimos de la boca y no lo denunciamos, somos tal cómplice como el que lo está diciendo. Porque es como que yo sé que usted ha hecho algo, pero lo digo de la boca y no voy a la justicia, entonces yo soy igual que usted, porque lo estoy tapando. Entonces, acá hay una realidad, si alguien sabe de cualquiera de nosotros, de cualquiera porque todos estamos dentro de una función, existe la justicia, que vaya con pruebas, ojo no estoy defendiendo a nadie, porque en el ámbito de la política es verdad, puede haber, pero tenemos que tener pruebas, hay que tener las pruebas y como le vuelvo a decir, la política, desgraciadamente, para la sociedad, todos nosotros los que estamos en una función, somos todos chorros, perdonando la palabra. Si dos han hecho más canas, el resto de los ocho que están, que eran diez, caen en la misma bolsa. Pero yo creo que hay que predicar con el ejemplo, y si alguien sabe algo, no hay que gritarlo a los cuatro vientos, porque hay una prensa, o porque queremos, o porque diga la sociedad, oh qué bueno, mira, no, no, denunciemos. Hay que denunciar. Y denunciando, y ahí hagan, si no te da bolilla, a donde hiciste la denuncia, hacelo vos, populis, ante ustedes, que son los medios de comunicación, a donde la gente los escuche. Entonces, es decir, bría, necesito que me dé una nota, porque yo qué va a hacer, hice esta denuncia, y no me están dando, entonces ustedes, como prensa, van a informar. Y eso la sociedad lo va a ver mejor. Porque yo le aseguro que muchos dicen, sí, pero está diciéndolo, pero no, no hace la denuncia, entonces igual, es igual, así dice la gente. Desgraciadamente hoy la política está muy mal nombrada, ser político es muy mal nombrado, pero sí te queda la tranquilidad a quienes, gracias a Dios, se pueden sentar en una confetería, a que gracias a Dios puedes salir con tu familia por la plaza, sin que te estén señalando. Es la única tranquilidad, que puedes dormir tranquilo.